De mucha intensidad, yo que estoy acostumbrado a ser una persona tranquila, con una vida muy tranquila en Uruguay, Uruguay es un lugar que va en cámara lenta, entonces de repente todos estos viajes empiezan a ser algo que está fuera de control para mí, pero bueno, voy adaptándome. Lo bueno es que desde afuera se ve cierta intensidad, pero desde adentro se vive con calma, desde adentro uno tiene cosas que hacer y vas resolviendo paso a paso y al final yo sigo adentro de mi propia vida, entonces lo vivo desde ahí, lo vivo con tranquilidad. Desde afuera puede ser un poco más movido, pero hay tranquilidad por suerte. So, it has been pretty intense these last couple months. I'm a chill person, I live a very calm life in Uruguay, we could say Uruguay is a country that moves in slow-mo, so this whole traveling lately has been out of control in a way. But the good thing, if you see it from the outside in, it looks like very fast pace, but coming from the inside it feels calm, because I take it step by step, you know, I live my life, you know, I live my purpose, and so on the outside it may seem like crazy, but on the inside I keep it calm.